Jueves 7 de octubre, 10 de la mañana, estamos en la costanera de Martínez y vemos como Flor Viña volvió a entrenar junto a Julieta Puente y dentro del gimnasio se encuentra su flamante pareja, Luciano Castro. Luciano Castro y Flor Viña salen agarrados del brazo. ¿Cómo están? Se los ve muy bien. Bien, bien, bien. ¿Sorprendidos por la repercusión de la confirmación del romance? Y nosotros tomamos toda la cautela que podíamos tener, nos fuimos conociendo, íbamos pasando de casita a casita y después dijimos, nos relajamos porque queríamos ser libres. Hasta no estar seguros más nosotros de que realmente nos pasaba algo, no te había sentido decir nada ni que nadie supiera. Del momento que venís acá, a este lugar, que está un poquito expuesto y decidís besarte, bueno, ya decidiste algo parece. Entonces eso también nos gusta y nos pone contentos. ¿Dije bien? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, la decisión básicamente fue esa. Sería hermoso que se enteren cuando nosotros querramos. Y nos salió. También sacrificás un montón porque nosotros todavía no fuimos nunca a comer a algún lado. Ni nada más que me racionaba. La primera cita fue en la casa de ella, una merienda. Sí, sí, tal cual, sí, una merienda. Mi casa siempre es como el lugar de encuentro, es medio sala de ensayo, vienen mis amigos, todo. Y yo me sentía más cómoda en mi casa. Si no me gustaba lo podía echar. Me gustó mucho, así que acá estábamos. Tenía un poco de miedo de enamorarme y de repente me están pasando cosas con él y no hacen más que motivarme. Veníamos en el auto hablando de, me ayuda como a pensar cosas en mis proyectos. Paso acá y no doy más y me dicen, dale vos podés. Entonces, como es lindo conocer a alguien que te sume y te potencie y que nuestro plan es nunca abandonar lo que tenemos en la mira los dos y hacernos bien. Nos pasan cosas, nos pasan cosas. Sí, es verdad. Si no, no estaría hablando con vos, no estaríamos hablando con vos, no estaríamos exponiendo, no, no estaríamos exponiendo lo que nos pasa. ¿Qué te dijo Sabrina? Porque se sorprendió, no sabía de esto. ¿Qué te dijo? Nada. Me encanta, me dijo. Vos también tomaste muy bien el romance de ella. Ah, yo estoy re contento también porque sé que lo único que queremos es estar bien todos. Me alegro de verte, vos sabés que hace muchos años no te conozco. Me alegro, saludos ahí a Adri, a Rodrigo y a Virgi Gallardo, ¿no? A todos los chicos que estaban en el piso. Un saludo grande a todos y gracias por venir. ¿A quién? A mí. Bueno, muchas gracias por los saludos a la pareja que está ahí, bueno, viviendo este amor con mucha alegría. Acá teníamos un debate, me parece. Me voy a meter un quilombo de la puta madre, como siempre. Quedó claro si sabía o no. Para mí es absolutamente menor, chicos. Discúlpenme, yo sé que están acá todas debatiendo. Sí, sí, sí. Pero ahí en la nota, Ale, él dijo que Sabrina Rojas sabía o que no sabía de la relación. ¿Te lo confirmó? Nosotros le preguntamos, Adrián, qué le había dicho Sabrina y él dijo que le parecía que estaba muy bien. O sea que habló con ella sobre este romance. Oye, Sabrina, seguro que... No hizo referencia concreta a lo que dijo Sabrina, exacto. No, lo que dice Adri es otra cosa. Vos en la nota le preguntás si ella sabía y él te dice no, nadie. ¿Y qué te dijo cuando se enteró? Me encanta. Ahí fue. Eso es lo que yo escuché, no sé. Sí, sí, sí. Papá lo escuché mal. Está bien, bueno. Eso es... Bueno. Está bien, igual Sabrina Rojas es de palo afuera, chicos. Discúlpenme que lo diga, ¿eh? No, bueno, pero así como le preguntamos, está bien, pero es la madre que lo somos. Pero no es... Basta, paremos también un poco con somos familia eternamente. Pero ellos te van a ver, chicos. Cuando fue el romance de Sabrina, le fuimos a preguntar a Luciano qué opinaba del tema. Es que es como un viceversa. Entonces, también queremos escuchar las preguntas. No, está bien, no, 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 digo que no. Creo que Sabrina dijo que... Pero digo, tampoco cargar con... Sí, también le quisimos preguntar a Nico Chiatto, pero está en situación y en posición fetal llorando en una cama en este momento. Entonces, no digo más declaración. Están yendo hoy mismo de fiesta al Soho en Carlos Paz. Sí. ¿Quién? A pasar el fin de semana. ¿A quién? Claro, ningún boludo. Nico Chiatto, lo está pasando vos. A la pool party. Por favor. A la pool party con todo el tiempo de trabajo. Y con la chica Jazmín. Con Flor Jazmín. Porque viste que todo el mundo, le llega a todo el mundo, ¿no? Sí, el romance. Que Nico Chiatto y con Jazmín. Pero hace meses. Sí, del año pasado. La chica que se llama... La que se llama Jasmín, pero se puso Jazmín. Ah, se llama Jazmín también. Claro, bueno, bueno, no. Sí, Flor Jazmín. Bueno, Flor Jazmín Peña. No seas prejuiciosa. No, no, no. La gente se enamora de la gente. Sí, Flor Jazmín es su compañera de trabajo en el programa que hace. Ellos están yendo juntos a la pool party en Soho en Carlos Paz. Todos con la pool party, burbuja, ya está todo. Sí, sí, son el grupo de trabajo, son cuatro, están armando las valijas después del vivo que terminaba a las 13, partía para Carlos Paz, porque vuelven las fiestas en la pileta con espuma.